Tortuga es una de las poblaciones de la región panameña del Darién, zona selvática y fronteriza con Colombia, donde llegaron más de 800 colombianos al final de los años 90, huyendo de la violencia del conflicto en su país. Samuel y su familia todavía no se han olvidado de una de las más grandes masacres de la historia de Colombia que ocurrió en su pueblo de Bojayá, en el departamento del Chocó, en 1998. De esa misma época, nosotros cuando cayó el tiroteo, las bombas que explotaron los guerrillas, nosotros los desplazamos a una casa hacia atrás de una iglesia, ahí sí nosotros salvamos. Y de ahí salimos y venimos directamente para acá, para Panamá. Bajo el Estatuto Temporal Humanitario que le ofreció el gobierno panameño, conocido como PTH, Samuel no pudo gozar de sus derechos a la educación, salud, trabajo y libre circulación. Como dice la ley de acá en Panameño, dice que no tiene carnet o ningún documento, lo agarra o lo guardia, lo policía. Entonces lo manda a los cuarteles. Entonces por ese miedo que nosotros no salía a ningún lado. La falta de movimiento afectó la salud de Samuel y por esto casi pierde su vida. Me enfermé y paré aquí en la comunidad de cuatro meses enfermo. y después me fui para el hospital como PTH. Yo pide una ayuda a ANUR, la iglesia y el gobierno. Con la entrada en vigor de una nueva ley, se abren las puertas para la población temporalmente protegida y ACNUR, junto con el gobierno, llega hasta las comunidades remotas como Tortuga a informar a la población de sus derechos. Esta ley los beneficia dándoles un documento de identidad personal que les permite libertad de movimiento, acceso a un trabajo, salud y educación. Ahora Samuel tiene un nuevo carnet que pronto le permitirá trabajar, enviar a sus hijos a la escuela y conocer el país donde vive, que nunca pudo conocer, excepto su pequeño pueblo a lo largo del río.